Gracias Señor Digan todos aleluya Digan todos gloria a Dios Digan todo Cristo vive Levantemos las manos al Señor Digan todos aleluya Digan todo gloria a Dios Digan todo Cristo vive Levantemos las manos al Señor Digan todos aleluya Digan todos gracias por todo Señor Aleluya papá Dios Digan todos aleluya Digan todos aleluya Digan todo gloria a Dios Digan todo Cristo vive Levantemos las manos al Señor Digan todos aleluya Digan todo gloria a Dios Digan todo Cristo vive Digan todo gloria a Dios Digan todos aleluya Digan todos aleluya Digan todo gloria a Dios 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 Música Música